Estamos en nuestro programa de deportes, estamos muy contentos porque vamos a hablar hoy con un auténtico pionero en nuestra localidad en Almonte de la práctica deportiva y especialmente, pues ya lo saben, estamos hablando de la actividad de correr, del running como ahora se dice en inglés, pero bueno, pues de siempre ha habido personas que han sido muy conscientes de la importancia de este deporte. Ya son una serie de programas los que vamos desarrollando, hemos incluido a la escuela deportiva, también a figuras de nuestro atletismo y por supuesto también a personas que tienen un mérito indudable, por ejemplo, por los años de experiencia y de actividad en esta práctica deportiva. Bueno, y hoy nos toca hablar con Mario Lobo. Gracias por atendernos. Aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mario, precisamente nos daba a pie la entrevista anterior, Roberto Bejerano, que bueno, para mí lo admiro muy profundamente, además de un punto de vista personal porque coincido con él en muchas carreras y me parece un ejemplo de superación enorme, pues precisamente te mencionaba y bueno, nos hablaba de ese momento importante en su vida, de cambio en cuanto a su mentalidad hacia el deporte, bueno, y nos hablaba de ti, concretamente pues inspirado por ti, pues se iniciaba primero en andar y después en correr y bueno, pues hasta el día de hoy pues realizando pues esas pruebas de tan larga distancia que realiza gracias a esa superación personal. Por lo tanto, pues hoy nos toca hablar contigo, hablando del deporte, me gustaría que empezáramos pues precisamente de cómo se inicia, Mario, tu vínculo con el deporte. Cuando descubres que el deporte es algo importante en tu vida o el hecho de correr, no sé si varios deportes o principalmente correr. Vale, yo, bueno, deporte de toda la vida, o sea que yo desde niño, nosotros vivíamos, vamos, fundamentalmente ya en Sevilla y el hábitat mío era, bueno, mi casa, era un pabellón frente a la prisión que había antes de la prisión provincial, pero después era todo campo y allí estábamos todo el día corriendo, jugando partidas hasta por la noche y desde entonces pues no he parado de, ahora la práctica a lo mejor ya de tipo, de tipo, ¿cómo le llaman? más profesional, bueno, entre comillas que no, y sobre todo relacionada con el atletismo, pues sobre todo cuando yo estuve ya en Almonte, recién llegado ya en Almonte, lo primero, una de las cosas primeras que hice fue ver el terreno, cómo era el pueblo, cómo eran los alrededores y me acuerdo que todavía no existía el merendero, había ahí una zona de menos pino y más césped y más de eso y allí yo me iba, después de la consulta a lo mejor me iba para allá y allí echaba yo una hora o en fin, lo que fuera. Ya posteriormente iba a Sevilla los fines de semana a ver a la familia y eso y ya me animé ahí al parque de María Luisa y allí ya conocía mucha gente, me metieron ya en el guillo de las carreras populares, entonces yo aprovechaba los fines de semana, hacía mi carrera popular en el barrio que fuera, que tocara, Triana, Macarena, el centro, en fin, todos los barrios y después seguía viniendo aquí a Almonte, bueno, seguía viniendo. Era tu casa, tu lugar de trabajo, ajá, familia. Y me acuerdo yo que ya me inicié un poco ya en la práctica ya del maratón, o sea que tú empiezas a correr carreras populares pero ya te vas, vas conociendo gente y ya pues empecé a preparar un poco, qué experiencia era aquello, ¿no? Y recuerdo ya que ya se había hecho ya el merendero, aquello yo formé un circuito allí que le di, yo qué sé, miles de vueltas. La verdad yo, había un surco allí, había un guarda entonces. El surco se lo hice tú. El surco se lo hice yo. Y ya, bueno, en actividades organizativas pues también me digo, bueno, puedo yo organizar aquí una carrera para el pueblo. Entonces pues de mi propia cosecha diríamos, yo no contaba con presupuesto, yo me lanzaba, me apoyaba después el ayuntamiento pero por todas las empresas, por todos los sitios, pidiendo fondos, pidiendo colaboración. Me iba a otras carregas en Jerez, en Cádiz, donde fuera, allí promocionando la carrera que yo ya quería organizar en Almonte, contactaba con corredores y se hizo la primera prueba del rocío Almonte. O sea, una prueba que se hacía por la carretera y ya que llegó a tener un nivel importante. Mucha gente a lo mejor no recordará, sobre todo la gente más joven no lo recordará. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo se hace la primera más o menos? No sé, esta gente tendría, bueno, esta gente tendría a lo mejor ocho años, una cosa así. Y yo la organizaba, incluso después también la corría, o sea, que hacía de todo. Y nada, contactamos con corredores, sobre todo de Portugal, allí hay una afección tremenda, y ha habido muy buenos corredores en Portugal. Trae gente de Marruecos, no sé cómo se enteraron también, vinieron gente de Marruecos, venían gente de Sevilla, y así estuvimos, bueno, durante el recorrido que se hacía, había unas carreras infantiles por todo el Chaparrá, por la zona aquella, y corrían los niños de todos los colegios, por edades, en fin, que era un día muy bonito, muy bonito en Almonte, y el Chaparrá se ponía así. El Chaparrá se ponía de gente, terminaba la carrera allí en el arco del Chaparrá, en fin, que era una cosa, y después yo pues seguía, aparte ya individualmente, seguía mi actividad, he corrido varios maratones, entre ellos los de Sevilla, bueno, el primero, no sé ya por cuál va, me parece que va por el treinta y tanto, no sé, por los primeros, el primero lo corrí ya, el primero ya corrí cuatro o cinco maratones de Sevilla, iba a Madrid, también el Maratón de Madrid, íbamos a medias maratones, hay dos hermanas en Los Palacios, la pionera creo yo que era de Sevilla a Los Palacios, Córdoba, en fin, una serie de eso, y yo siempre después por aquí, por Almonte, no solo ya corría por el merendero, la carretera de Cabezudo, todos los parajes de por allí, de bosque, de carriles, de la parte esta de Hinojo, como se llama esa parte, la casa que hay allí, fue en Vistahermosa, no se llama Vistahermosa, o bien por la parte de la Rayán, pasando ya Hinojo, me conozco todos los carriles por ahí del mundo, y aquí también la parte de Cabezudo, hasta el día de hoy, ya se construyó el polideportivo, yo he seguido siendo, no he dejado nunca de ir al campo, con este, con Jesús he ido yo muchísimo, y sigo haciéndolo, voy solo muchas veces, la mayoría de las veces voy solo, ahora voy con un compañero mío médico, Romualdo, que es un ginecólogo de aquí, del pueblo, vamos los dos a andar a correr, y ahora no pego yo tantos besos, pero vamos, que no dejo de ir, aquí vengo también algunas tardes, doy mis vueltas por aquí, o fuera, en fin. ¿En la playa? En la playa también, bueno, la playa, la playa, la playa me acuerdo yo con mis perros, para que no molestaran los animales, a las seis y media de la mañana, por ahí, me iba yo con los perros, dirección a Mazagón, por ahí, nos pegábamos una fecha de correr, volvíamos, en fin, que no he dejado nunca la actividad, y ahora pues veo, a lo mejor, los frutos, creo yo, de todo eso, la gente ya, al principio, te podía considerar como un loco, pero ahora digo yo que todo el pueblo se ha vuelto loco. Bueno, bendita locura. Bueno, ya, bendita locura. De las locuras buenas, de las locuras buenas. Y, bueno, me gusta mucho venir por aquí, ver, no solo ya las actividades de atletismo que pueda haber, sino sobre todo los niños, con los nietos, que todos juegan en los equipos infantiles, Benjamines, de todo, y esa es mi actividad deportiva. Con lo que me has estado contando, Mario, ahora tengo un guión en la cabeza, porque, claro, se me ocurren muchísimas cosas que preguntarte, bueno, a ver si me acuerdo de todas. Empezando, por ejemplo, por el principio, me estabas hablando de tu primer descubrimiento, cuando llegas aquí, es la red de camino, de las que has estado disfrutando toda tu vida. Habrá, yo creo que habla mucha gente de aquí, del pueblo, que no vaya a disfrutar de lo que yo he disfrutado y sigo disfrutando por aquí, por los alrededores, bueno, alrededores, que son varios kilómetros hacia un sitio o hacia otro. Es un patrimonio indudable. Yo lo digo muchas veces en las entradas en Facebook, en redes sociales, la red de caminos que hay aquí para los corredores, una auténtica gozada. Seguramente desconocida para muchos corredores de fuera de aquí, incluso también puede que de aquí, pero vamos, que es un descubrimiento increíble. Ya se ve mucha gente con las bicicletas, con las bicicletas se ve mucha gente, pero corriendo, corriendo todavía por ahí, por esos sitios, no se ve mucha gente. Ahora, en bicicleta y eso sí que se ve mucho. Un posible turismo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a centrarnos en la biografía de Mario Lobo, que, bueno, yo lo digo siempre, cuando yo llegué al monte, estaba San Matías de enfermero y San Mario me decía, ¿no? Porque además sabemos y somos conocedores de que es una persona muy querida, porque ha hecho muchas manos, ha hecho muchos favores y ha, como digo, yo doy fe de que está en el corazón de muchísimas personas del monte. Ayer que decía precisamente un compañero que iba a hacer la entrevista, él me decía antes que otra cosa eso. ¿Cuántos favores ha hecho? ¿Qué bien ha hecho al pueblo, a tantas personas? Eso es así, así que, bueno, es un reconocimiento. Yo no digo nada, si lo he hecho, porque me salía de hacerlo y ya está, que no iba yo buscando ningún interés en que voy a hacer un favor, pero tú me vas a hacer a mí otro favor. Claro, claro. El favor que podía. De corazón. Y dentro de mi actividad y ya está. Hay que decirlo porque es la verdad. Bueno, me comentas el carácter de pionero, ¿no? Eso lo he escuchado también, ¿no? Incluso el recetar deporte, ¿no? Hombre... Ahora mismo lo hacen mucho los médicos, pero en aquella época a lo mejor no era tan común. Hombre, el practicar, el recetar ejercicio físico, actividades físicas, yo creo que sigue siendo una de las bases de los tratamientos de muchas afecciones, de muchas enfermedades, ¿sabes? Que a todas las personas hipertensas con factores de riesgo, de fumadores, de personas con obesidad, personas con... O sea, a todos, a todos, en vez de tratamiento. Actividad deportiva, dieta y después ya las medicinas vendrán por su cauce, pero sobre todo el régimen de vida sano y... Claro. Más cosas, porque estábamos hablando precisamente de esos años, me has dicho que has estado, o fuiste, ¿no? El partícipe de la primera maratón que se hizo en Sevilla. Yo he llegado a ver fotos de los corredores parados bebiendo de un búcaro. Sí, bueno... Con un... Bueno, como digo, con un equipamiento deportivo que no tiene nada que ver con la época. Un pionero, como aquellos pioneros también, porque en aquella época correr un maratón se veía una cosa como un poquito estratosférica, ¿no? Sí, yo me acuerdo que el primer maratón que se hizo en Sevilla, pues yo creo que éramos participantes, no sé si éramos algo más de 100, y ahora son ya 10.000 o 20.000, no sé cuánto... Puede ser 14.000 mínimos. Bueno, vamos a seguir hablando también de cuestiones de, por ejemplo, de esa organización de carreras, que seguro que te quedarán muchos recuerdos. Nos comentabas que cuando vienes aquí y ves lo que hay, pues te lías la manta a la cabeza, por decirlo de algún modo, y organizas esa carrera, que seguro que muchas... Por ejemplo, Roberto me la mencionaba también en el programa anterior, ¿no? La carrera entre el Rocío y el Chaparral en Almonte. Me decías también la llegada de muchos corredores, cómo se convirtió en un evento, ¿no? Bueno, podríamos decir, pues por supuesto, a nivel supramunicipal, porque venían de Marruecos, venían de Portugal. Estuvo unos años, me gustaría que me hablaras también de cómo vivías toda la preparación, porque creo que ahí debe mencionarse el reconocimiento de quien se sacrifica por organizar una prueba, que muchas veces no la corre al final, porque también conocemos casos en el pueblo. Pero yo me sacrificaba, la preparaba, pedía dinero, buscaba dinero, me desplazaba para... Te digo, que ahí una media maratona en Jerez, ahí me iba yo a Jerez a dar mi propaganda, mi publicidad, y después yo no sé ni el presupuesto por el que me podía salir, porque yo tenía que traer a lo mejor gente, que había que pagarles viajes desde Portugal para acá, en fin, que había que mover. Después los premios, los premios llegaron a ser muy buenos, muy importantes en aquella época. Yo no sé si los ganadores de los primeros premios en la carrera de aquí, no me acuerdo si se llevó a poner hasta 100.000 pesetas de entonces. Fíjate, fíjate, vamos, que... Era una cantidad. Si venían de Marruecos, venían de Portugal, venían a llevarse el premio. Traje a la entonces campeona de España de Maratón, una muchacha de Granada. Por menos dos años o tres la estuvo viviendo. Después el ayuntamiento ya veía aquello y tenía que arriesgarse a apoyarlo, porque si no veía que se perdía aquella... Entonces, como salía del Rocío, pues muchos participantes pasaban la noche en la casa del ayuntamiento allí en el Rocío, dormían, se les daba su cena, se les daba su beso y, claro, ya salía un poco del ayuntamiento. Pero bueno, todo ese dinero de premio y cosas, pues tenía que ir empresa por empresa, ven, ven, ven de mañana. Ay, que no está el jefe, ven de pasado, ven de el otro, ven de el otro. Y todo eso trabajando. El sacrificio. Todo eso trabajando también. Que tiene que organizar la carrera, exactamente. Irme por la tarde al ayuntamiento con Fernando, que eran todos los muchachos que estaban allí en recepción con el teléfono. Y de allí llamábamos o nos llamaban de un sitio, de otro, que querían venir, que dónde había que inscribirse, de fin, que era un... Y como me has dicho también, el complemento de los niños, ¿no? Niños, niñas corriendo. Sí, los niños ya también implicamos a los colegios, a los profesores. Entonces, ellos ya se encargaban un poco de la carrera que iba a haber aquí en el pueblo, ¿no? Vamos, los niños a lo mejor corrían, no sé, los pequeñitos, una vuelta al chaparrán, los mayorcitos ya daban dos vueltas, se desplazaban un poquito. Espérate, debía dar. Sí. Hácelos eso. Estamos pendientes de cositas también, no perdemos las responsabilidades de las familias. Bueno, te voy a preguntar también por tu... No tu currículum, porque todo el que participa en una carrera es un campeón. Además es un campeón porque se atreve a correr y acepta el reto, el desafío, lo completa. Pero, ¿qué me cuentas, por ejemplo, de tu participación en carreras populares, en maratones, etcétera? ¿De dónde te has visto? ¿Qué te ha pasado? En fin. Un poco de anecdotario. Bueno, yo las carreras creo que terminaba todas. La primera maratón no la terminé. La primera maratón fue en Madrid y iba muy bien, muy bien, muy bien. Pero claro, lo que te comentan muchas veces, el muro del kilómetro 35, no sé qué. Pues a mí me pasó. ¿Te pasó? Me pasó. La carrera empezó lloviendo a mare, empezó lloviendo, salía allí cerca del retiro la carrera. Bueno, te corrías todo Madrid, bajábamos a la casa de campo. De la casa de campo se veía después que tenías que subir otra vez allí el Palacio Real colgando. Madre mía, como yo... ¿Cómo vamos a llegar a salir? Somos madrallanos, somos madrallanos. Y llegando ya, faltarían, no sé, 6 kilómetros por ahí, llegando al estadio del Manzanares, ¿cómo se llama ahora? El Metropolitano. Bueno, no, no, no. No porque era lo antiguo, ¿no? Era lo antiguo. El Vicente Calderón. El Vicente Calderón. Sería. Llegando allí me paré en seco. Ajá. Ya aquí no me... Y me paré en seco, me metí en un bar, me dieron allí agua con azúcar, esto, lo otro, y ya después me fui andando hasta la meta. Ya después, sí, ya después terminé todos los maratones y después, por marca, te puedo decir que yo he hecho la maratón de Sevilla, la llegué a hacer con 2 horas 57, que entonces era un... Era ayer, era ayer. Y la de Madrid con 2,55. Madre mía. La de Madrid con 2,55. Lo corrí 3 o 4 años también seguido, la de Madrid, iba con unos compañeros médicos y eso, y era eso, era un buena marca. Entonces, ahora ya... El otro día, el de Sevilla, 2 horas 3 minutos. Claro, pero ese es el que llega primero. Bueno, ya era un netío, pero me parece que era que... Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hay que hablarle de usted. A partir de ahora en la entrevista. Bueno, es un marcón, madre mía. Bueno, después, sí es verdad que... Yo le llamo muchas veces a la participación en carreras, mi aventura semanal. También entiendo que... Había un poco de eso, ¿no? Participar en un sitio, en otro, una modalidad de carrera, otra. Cada una es una experiencia, ¿no? En su caso, también. Bueno, yo... Carreras, ya las pruebas estas nuevas que hay allá de ultrafondo, ya me parecen un poco... Vamos, ya... Te lo tomas como aventura, pues mira, si tardas 24 horas en terminar una cosa y eso... Pero, en fin, me han gustado hasta la maratón. Ya la maratón, ya me frené, porque la última que hice, acabé después un poco cascado. O sea, que estuve unos pocos de semana que notabas tú que habías hecho un... Sobrefuerzo. Sobrefuerzo, no sé. Y ya no volví a correr la maratón. No iba a Sevilla, veía la salida, o salía, al menos hacía 10 kilómetros y ya... Vamos, lo tenía previsto, iba a hacer 10 kilómetros y me paré y después ya voy a ver el ambiente y voy a ver... El ambiente, claro. Pues eso... Muy bien. La actividad, eso ha sido. Ajá. Bueno, más cuestiones. Le voy a preguntar por una cosa que... A mí me da mucho coraje cuando dicen corres de cobarde, ¿para qué corréis? No, pues la gente no se puede imaginar el gusanillo que tiene uno cuando... ¿Qué tiene correr? Hombre... ¿Cómo lo explicamos? Pues, vamos, para mí, por ejemplo, correr en el campo pues es una experiencia única. Correr por esos paisajes de por ahí que se te cruzan hasta cielos, que se te cruzan jabalí, que se te cruzan animales más pequeños, no sé, zorros o lo que... Es una cosa... Y ver el campo cuando está bonito porque hay más flores, cuando está... No, ya cuando está muy seco, muy seco como este año pasado. Y ahora ya es una pena cuando se veía el campo así, pero es una experiencia también estupenda y agradable, te despeja... No sé, el que lo hace lo siente, ¿no? Lo que... Lo que... La parte física es la parte mental, ¿no? O sea, que me señala aquí... Pero la parte física ya no te obsesiona, por lo menos a mí no me obsesiona tanto, yo voy al campo y ya no hago carrera continua y... sino corro, ando, corro y me doy hora, hora y media por allí paseando y corriendo y vengo a casa como nuevo. Sí. Y después se te nota que tú vives más relajado, vives más tranquilo, vives más... Eso es... Bien. Me comentaba también que en estos años es un disfrute. Mario, ver cómo el deporte se ha ido asentando en la sociedad, ¿no? Hombre, yo por lo menos en este pueblo de no haber ninguna actividad deportiva, yo creo que lo único que había era el campo de fútbol viejo que había en aquella zona. No sé cómo se llamaba el nombre. Y que solamente había un equipo que era el mayor, el senior, no había ya secciones de juveniles ni de infantiles y ahora tú vas aquí a los niños, pues mis nietos con cinco años que ya están con sus equipitos, con sus uniformes, vienen a entrenar, vienen y se pasan todo el día aquí porque después si no están entrenando vienen aquí y se ponen a jugar y a pegarle pelotazos y ve aquí una actividad enorme de... Dándole valor al deporte, ¿verdad? Todas las categorías aquí, muchachas, niñas, que antes no... No, es una cosa que... Yo sé, para mí es el sitio más frecuentado del pueblo. Seguro, uno de los más seguro. Haría falta otro polideportivo, otro de estos más, otro polideportivo, por lo menos más pistas de fútbol y eso, pero bueno, me gusta mucho. Venía aquí, ve la actividad y cómo es posible que antes no venía aquí nadie porque no existían y ahora esto es un hervidero de niños por aquí corriendo y jugando. Desde luego. Bueno, se me viene a mí a la cabeza 255 con el material deportivo y sobre todo las zapatillas de la época, ¿no? Porque con los años sí es verdad que eso ha sido una mejora muy buena. Bueno, habrá mejoras. No eran malas zapatillas las que yo... No, 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 no eran malas zapatillas. Pasa que, claro, ya van evolucionando más y son más mijitas que si tiene cámara para no sé qué. Entre el mercado, entre el mercado también, claro. Yo creo que todos los maratones lo he corrido con las mismas zapatillas. Ajá. Con las mismas. Y Mario, muy bien, nunca he tenido problemas ni de lesiones ni de rozaduras ni de nada. Eso le iba a preguntar también, Mario, porque mira que también te dicen, ten cuidado con correr, que es una actividad que te puede lesionar mucho, que es muy lesiva, que... Sin embargo, yo lo veo usted y me animo. Bueno, para mí no ha sido... Vamos, yo qué sé, doblarme un tobillo me lo he doblado más jugando al fútbol que corriendo una carrera. Vamos, nunca me he doblado un pie en actividad de la carrera. Ahora, sin embargo, jugaba al fútbol y bueno, yo las lesiones que he tenido siempre jugando al fútbol han sido las... Ajá, una debilidad en un tobillo. Porque también es jugar al fútbol, también es jugar al fútbol, también me gustaba mucho jugar al fútbol. Jugaba yo entonces en Sevilla, llegué a estar con los juveniles, en fin, en el Sevilla. En el Sevilla. Después ya empecé a estudiar la carrera y eso lo dejé, pero vamos, seguía jugando al fútbol con dos equipos de allí cerca de San Jerónimo. Estaba San Jerónimo, estaba San Rafael, que era un club de pesca que había allí en San Jerónimo, pero que también tenía su equipo de fútbol. El equipo de la facultad de medicina, tenía muy buenos jugadores allí, llegaban a ser sus campeones de España de fútbol, universitarios. Universitarios. En fin, que siempre he estado... El deporte siempre ha formado una parte. Nadar, nadar me ha gustado muchísimo y no lo hago más. No, 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 yo nada... Pasa que ya cada vez... Que no lo hace mal. Que no lo hago más. Es deportista completo, Que nadar bien, vamos, vamos, creo yo. Ahora me va a decir otra pedazo de marca en natación y me va a decir con la boca abierta, verás. Pero vamos, que he hecho mucha natación y me ha gustado muchísimo y también jugaba baloncesto cuando empezaba a verse el baloncesto aquí en... en Sevilla, en España diríamos, porque aquí nada más que cuando yo era chico lo único que se veía era el Real Madrid de juventud, de Badalona, eran los equipos así que había, en blanco y negro, los veía en la... en la televisión, en fin, que todo, todo me ha gustado. El deporte, hay algunos que no me gustan. Ya... Este sinvergüenza me trajo una vez a un... a un... ¿Cómo era aquel? Boxing... Ese era un... Un radio pequeño. Ese no. Sí, pero yo... Yo venía como médico, como apoyo médico, digo, esta gente se van a pegar una hostia que... que me daba miedo. ¡Ay, madre mía! Y aquella se acababa aquella, a las dos de la mañana por ahí se acababa aquella en el cubierto este. Temblando, no, temblando que no hubiera... No, 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 es que se pegaban los tíos horrorosos. Ay, ay. Y bueno, todo eso, todo eso es hecho. Está haciendo constantes alusiones a Jesús, que lo tenemos aquí cerquita, a su hijo Jesús, ha inculcado también, bueno, a la vista está, el deporte... Hombre, en sus hijos. Sí, él se... Él corre, pues, jugaría al fútbol, ¿no? Tú jugabas al fútbol, pero también ya se venía a correr conmigo, por ahí, ya va también a la carrera... Ahora ya, a lo mejor menos, ya con tantos niños que va a tener. Otro deporte. Críar niños es un deporte también. Y duro, ¿eh? Bueno, fenomenal. Estamos disfrutando mucho de la conversación con Mario, que además es una persona que es tímida. Yo creo que lo he dicho al principio de la entrevista, el pueblo le reconoce unos méritos enormes, sin embargo, yo daba por sentado que algún reconocimiento ha tenido, lo ha tenido, pero yo creo, desde luego, que vamos, por el hecho de que a mí me llegara el nombre siempre Don Mario, Don Mario, ya eso está diciendo, pues como digo, ese reconocimiento que la gente le ha dado siempre, por ese cariño y por esa entrega generosa, ¿no? De corazón, ¿no? Cada vez que ha podido ayudar, pues por supuesto lo ha hecho. Hemos hablado de deporte en general. Bueno, la verdad es que hemos disfrutado mucho de la conversación. ¿Qué le gustaría decir para terminar, Mario? Para terminar, hombre, para terminar que se... siga promocionando el deporte todo lo que puedan, que cuiden lo que tenemos, que vean el campo por donde yo he estado tantísimas veces corriendo, que es una maravilla, y eso, que no dejen de... que los padres apoyen a los niños cuando quieran, que los traigan aquí, que los inscriban en las escuelas deportivas, en fin, que se apunten a todas las actividades, carreras, que se organizen, de todo lo que sea deporte, bienvenido sea. Bueno, mira que le preguntaba yo, ¿de dónde naciste? ¿En Logroño? Yo nací en Logroño, en Logroño. Antes era Castilla, Castilla la Vieja. Sí, es verdad. Antes era Castilla, ahora ya... ¿Naciste en una región? Ahora ya es una comunidad, La Rioja, y... Pero vamos, ya mantengo poco contacto con aquello porque salí de allí muy pequeño y después te digo, en Burgos estuve cuatro o cinco años y después ya nos vinimos a Sevilla hasta que terminé la carrera y cuando terminé la carrera, al año siguiente así, me dieron... me dieron esta plaza, elegí esta plaza, Matalascaña y Lepe, que escogiera la que quisiera. Así que... Naciste en Logroño, digamos que tus años iniciales fueron en Sevilla y tu casa ya se da al monte. Hombre, ahora ya es al monte. Ahora ya es al monte. Bueno. Pues mira que hemos estado hablando de deporte, de atletismo, de correr y la palabra competición no ha sonado. A pena, porque el deporte al final... Eso es... Bueno, competir, es participar y pasártelo bien y vamos, y prepararte un poco, tampoco vas a ir de golpe y te vas a correr una maratón ese día, pero vamos, la cosa del gusanillo, vamos a preparar, vamos a hacer este domingo vamos a ir hasta el Rocío, después un poquito más y después un poquito menos hasta que ya... El competición es con uno, un Chaver de verdad, superación personal. Bueno, pues encantado de la entrevista. Mario, hemos disfrutado enormemente porque se hemos sacado un poquito pues de ese corazón que tiene que además nos consta, que es una persona sencilla, que ha aportado mucho a la sociedad de Almonte y que bueno, que hemos tenido que tirar un poquito de los cables para poder traerte aquí y hablar contigo, si no, no lo conseguimos. Él me lo dijo, digo, bueno, pues yo qué sé, yo nunca he hablado yo tanto tiempo. Bueno, pero te mereces muchísimo más. En nuestro programa de deporte y precisamente hablando del mundo del running, ahora se dice, bueno, los del atletismo, pues por supuesto, como pionero en Almonte no podía faltar. Mario Lobo, le agradecemos muchísimo este reto que ha compartido con nosotros, sinceramente. Muchas gracias. Pues nada, hombre. El compañero Rafa que está aquí con nosotros. ¡Gracias!